Al nuestro querido compañero, al señor Garrido, buenas noches, José María, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Pues mira, acabo de llegar de la sede A3 Media porque antes del debate he podido estar con los compañeros periodistas que están cubriendo este debate a saludar al señor Fijó, al señor Pedro Sánchez y ver cómo están los equipos preparando este debate que en cualquier caso, según todos los expertos, tampoco mueve mucho más que el 1% del voto. ¿Cómo está viendo usted hasta ahora el debate? Si ha podido escuchar algo. Y sobre todo, cómo Sánchez intenta un poco embarrar, siempre que habla Fijó habla por debajo, pero que le está dando tantos datos al señor Sánchez que parece que no se recupera, no es capaz de recuperarse por lo menos en este bloque de economía. Sí, bueno, yo creo que este bloque de economía es el que era más difícil para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez. Entiendo que el segundo bloque, el que comienza ahora, que es de igualdad, será mucho más fácil o estará mucho más cómodo el presidente del gobierno. En cualquier caso sí que veo muy tenso y muy bronco el debate, con acusaciones cruzadas, con la palabra más repetida por parte de ambos candidatos, que es la de la mentira, acusaciones de que cada uno de ellos miente. Y, bueno, el centrar un poco el tema parece difícil, más allá de la discusión constante y de hablar los dos a la par, ¿no? Está hablando ahora, Fijó, acusándole a Sánchez, que directamente está dividiendo con la igualdad, con esa ley del sí o sí, ¿no? También es un tema muy puntiagudo el tema de este bloque de política social y igualdad, ¿no? Sobre todo cuando se saque la ley que ha sacado a la calle tantos violadores. Bueno, yo entiendo que el Partido Popular hablará de Irene Montego y de la ley del sí y el sí, y el señor Sánchez hablará, por ejemplo, de que hoy ha habido un minuto de silencio, por ejemplo, en la comunidad valenciana por una señora que ha sido asesinada y que la presidenta de las Cortes, aupada por el PP y por Vox, pues ni siquiera ha sido capaz de ponerse la pancarta, ¿no? Creo que será un bloque en el que el presidente del gobierno se sentirá bastante cómodo. Entiendo porque ahí intentará el presidente del gobierno decir que los pactos de PP y de Vox lastran la acción en materia de igualdad del Partido Popular.